hola bienvenidos a mi canal cocinando con raquel pues miren ya estamos aquí donde vamos a construir el nuevo fogón estamos mirando bien donde va a quedar verdad ahora sí con medidas bien porque el primero no va a ser al puro vento a ver cómo sale así que el otro era de córrele a ver vieja ven dime cómo se va a hacer yo le decía pues nomás que me ve aquí a ver que no me quede tan bajito que no me quede tan alto y pues hoy sí vamos a medir bien y les vamos a dejar el vídeo para si lo quieren construir ustedes también con las medidas que lo puedan seguir a darle seguimiento y pues yo creo que lo vamos a poner aquí aquí ya están estos bancos construidos y no los pienso tumbar tengo una idea para aquí quiero poner un trastero quiero es no queremos yo quiero pero mi marido me sigue la corriente todo es un trastero para los trastes de barro y pues para las ollas para mis bateas para la leña pues en fin que la idea la la tengo la traigo en la cabeza y ojalá quede bien ya están listos para ayudar si verdad mi equipo que es esto metido siempre bien pues tal es bien serio pero siempre está bien dispuesto a ayudarnos cristal también no nada más vas a grabar también vas a ayudar a batir mezcla y pues ahorita vamos a la tienda a mirar a ver cuánto tabique vamos a traer cemento por lo pronto y qué más para empezar vamos a hacer lo bueno pues para empezar nos vamos a llevar este tabiquito que está aquí en esta paleta son como 300 tabiques no recuerdo cuántos ocupamos en él para empezar nos llevamos este pues estos tabiquitos rojos vamos a echar cuántos unos 50 que sea adentro nada más de la leña donde va la lumbre te ayudo ya cuál es te ayudo o te detengo el carrito este es el carrito nomás aquí también pesadas 10 10 ya te ayudo con este y tú te llevas el del cemento está más pesado el ladrillo se lo van a llevar en la montacargas ok vámonos pues hay falta la madera también para el banco ahorita la agarramos vamos a apagar esto ok estamos aquí donde está la madera vamos a agarrar esta madera del tamaño que quiero el banco ahora lo quiero un poquito más grande porque ya ven donde tengo la máquina para echar las tortillas y pongo la masa pues es un cuadrito, entonces ahora quiero como algo más rectangular, que esté un poco más amplio y pues se nos ocurrió poner una tabla de estas ya están bonitas ya están bonitas verdad y ya este, para que no esté la otra tabla baile y baile, así es que ponerle una de estas bien pesado y ya que no esté tan bien tan apretado el canasto ya queda, al ponerle con el cemento ya de una vez queda la medida para que quede firme y cuando la vamos a llevar para de una vez tomarle las medidas y quede todo bien si está pesada o no tanto si como si no parada yo creo no vamos a agarrar las parrillas para los fogones para sentar las cazuelas estas están bien recitas son dos y ya tenemos cubos hay lola mucha gente pregunta que con que prende la lumbre son estos cubitos de combustible son estos cubitos los que se usan estamos dando promoción pero no se están pagando y esto que es una para encarcel vámonos así que con eso quedan bien no se están pagando no estoy tomando la forcla el cemento lo vamos a bajar aquí y ya ladrillo lo vamos a llevar allá atrás y todavía vamos a dejar aquí por lo que no para las barriguitas sí ¿Esto es lo que se va a dejar acá? Allá ¿No me das un reite? Vaya para acá, le salgo Los maulos de la parte de ellos ¿Quién es para acá? A ellos ¿No? No... ¿No? ¿ ohh, ¿no? ¿No? ¿O no? ¿Esto? ¿No? Se nos está yendo la luz, mira el sol donde está, qué bonito. Mañana ya cambia el horario, antes ya vamos a alcanzar a trabajar en las tardes, si ahorita ya estaría bien oscuro, los dos estoy andando aquí y yo los voy llevando, y ahorita también Cristal nos va a ayudar, o nada más va a grabar, también me voy a ayudar. Ya nos acomodamos en cadenita, de a dos o de a tres? Vámonos dos. Como dicen allá, una red y se suben, vámonos una red y se suben. ¿A qué? ¿No saben o qué? No, a ustedes les falta barrio. No, pero yo nunca había escuchado. ¿Nunca has escuchado eso? No. Y no más. A ver, los que por ahí están, que escucharon, una red y se suben, a ver si saben de qué hablo. Si alguna vez han escuchado esa frase, los que saben van a saber de qué estoy hablando. Con una red y se suben. Ya ven, me va a dar el vértigo. Terminamos. ¿Ya? 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 No nos alcanzó la luz Se alcanzó a bajar el sol, pero sí Pero sí alcanzamos Pues ya mañana le seguimos, ¿no? Sí, ya mañana le empezamos Nos empezamos Así es que nos vemos al rato Vamos a comenzar a medir el fogón Y pues ojalá que quede bien derechito Vamos a ver cómo queda Vamos a ver qué queda Pero ojalá que sí quede bien, que en el nombre sea de Dios Vamos a hacer unas líneas para Saber más o menos lo que nosotros A la gallita ¿A la gallita? Sí, este tema ahí Es tan fuerte, tienes que tirar Ay, pero sí Mira Ahí está Ahí está Ahí está Eso va a ser todo O ya los otros hasta que esté el banco echador O sea que empiece todo alrededor Y después le ponga donde van a ir los Los soportes Esto va a ser como una C O qué? O algo así Pues aquí va a ir la... El banco, el pretip Aquí va a estar la madera Y pues ya aquí los... El fogón para la... Para el pomal y los otros quemadores Y pues aquí atrás Ya van a ver a este producto Primero para darnos una idea cómo va a ir Todo lo que va a ir Todo lo que va a ir Está rompido Ya quedó aquí trazado Miren Cómo va a quedar más o menos Ahorita pues se van a comenzar a... A pegar los tabiques Ya está retrobatiendo la mezcla Se va a quedar como el primer cajón El primer cajoncito Cómo va más? También llegó mi mamá Ella va a estar revisando A ver qué A ver cómo nos va quedando Yo voy a... Seleccionar mi trabajo Ya quiero traer una silla Porque se siente más a gusto Ya traer una silla Son las que van a dar Oye Así que ya está No se ve Todos trabajando Ah Yo mirando No se creëita yo estoy ayudando Yo estoy preparando algo de comida. Tú me dices a qué te ayudo. ¿A quién? Yo. ¿Quieres pegar las 10? No, mejor te los dejo a ti. No voy a hacer que quede chueca. No, yo casi sé, ¿no? Tú me animaste. No, pues si yo era la que los... ¿Hacíamos a mamá? Que yo le ayudaba. Era el altar de la Virgen. Ah, también era el altar. Lo hice de puras piedras. Y yo batí la mezcla y todo. Y lo pegaste con mezcla. Sí, pasaba la gente y se quedaba... ¿Y qué andas haciendo, Raquel? Aquí le estoy haciendo un altarcito a mi Virgencita. Y todavía está, ¿verdad? Sí, también. Y luego, mira Beto, bajé un nopal que estaba arriba de las tejas. Y es el nopalote que está ahí. ¿Por qué te traigo ahí? Porque aquí son ladrillos y quiero que queden derechos. Ah, gracias. Y allá eran piedras y pues la piedra quede como quede. Tampoco es garantía, eh, porque no soy... ¿Profesional? No me dedico a esto. Ah, el otro te quedó bien. A este también te va a quedar. A los otros te va a quedar igual que aquel, así de chuequito. Una... Como sea con que sirva. Eso es que... No, sí, con mi mamá el primero... Yo me acuerdo cuando le ayudé, era pura pedacera. Era ladrillos, adobe... Lo enjarramos de lodo y de ceniza. Por eso yo le decía a Beto, ma, si yo sé hacer fogones... Y lo dejé solo. Si yo sé hacer, tú sabes. De lejos y de fe. Te pone uno a hacer las cosas, queden como queden. Llegó mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos. Son todas mis sobrinas por ahí andan en la hamaca. Ahorita vamos a preparar algo, eh. Unas costillitas o algo aquí. Y a echarle porros a Beto, Beto. Pues sí. Ahorita que nos diga a ver a qué le ayudamos a José. Sí, pues ahorita le dije a mi sobrino que empreste la máquina para cortar. Ayudarle a cortar el zacate, pues. Algo, algo hacemos ahorita, eh. Y ya nos tomamos un break. Y ya acá las costillitas se están poniendo de un color bien bonito. Y ya se están dorando los tomates. ¿Cómo te van quedando, Lupe? Muy bien, ya viene asado. Acá están los frijolitos también. Ahorita vamos a comer bien a gusto. Quedaron bien bonitos. Vean acá hay nopalitos. Y que más hay ceviche y ensalada. Ahí hay nopalitos también, si quieren. Anda, hermano. Ay, a mí me encantan tanto los nopalitos. También hay tortillas blancas y masa, pero no echamos tortillas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya están las costillitas. Ya están bien así. Bien, por verlas. Las sacaremos de la grasa o mejor le prendemos para que esté calientitas. Sí, sí. Sí, sí. Les pongo este nopalito. Déjenme también. Sí, les puse mucho. Mucha carne. Ya te sirvió. Y pues ya nos agarramos aquí en la plática. Y pues estamos bien a gusto. Así es que el fogo continuará. Ay, ¿qué opinan ustedes? No, que sí que va a continuar. Este, pues no le siguió mi cuñado porque no se puede tener dos glorias. Comer y luego trabajar. Al mismo tiempo, primero comer y luego trabajar. Así es que estamos disfrutando la modelo con minifalda aquí, más o menos. Luego le seguimos, claro que sí. ¿Verdad? Así es que está bien a gusto la tarde. ¿Es que ya mañana le echamos otro ladrillito? Sí. Así van las barditas del fogón. Ya el clima está cambiando poquito, ¿verdad? Sí. Ya está. Un poquito más calientito. Falta hacer las... Primero vas a circular todo y ya después las del medio. Ah, sí. Sí. Sí, estábamos platicando mi esposo, mi hija y yo. Que yo creo que lo mejor es dejar como una foto con las medidas en el video. Este, de lo alto, de lo que tiene de fondo, de cómo va a estar de ancho. Y pues yo creo que es lo mejor, ¿verdad? Sí. Para si lo quieren construir igual con las mismas medidas. Pues saben que ya me fui por un asadón porque no tenía asadón. Y a traer unas semillitas para hacer una pequeña hortaliza aquí en este pedacito. Vamos a quitar, lo voy a quitar porque mientras mi marido está ahí construyendo el fogón, yo me voy a aventar esto. Vamos a ver qué tal me quedo. Ojalá que tenga buena mano y todo brote bonito, ¿verdad? Pues ahorita es tiempo, ¿verdad? De plantar. Sí, esta se fue. Voy a plantar semillitas de chile, de cilantro, de cebolla, de calabacita. ¿De qué más trajimos? Rabanitos. Rabanitos. Pepinos. Pepinos. Ah, pues aquí está chiquito, pero con esto es suficiente, ¿verdad? Sí. Trajimos tierra. Mira, ven, déjale, yo me pasé a arrastrar. Pues esta tierra sirve para flores y para vegetales, las dos. Así es que las vamos a revolver. Y pues voy a aflojar bien ahí la tierra, pero primero tengo que sacar todo el sacacete que tiene. Así es que vamos a la obra, vamos a ver. A ver si quise, aquí me acuerdo. Ah. Yo sembraba maíz. Maíz, calabajo, frijol, con mi mamá. Si se ve. Cristal se ríe. Y pues mientras de aquí ando aquí con el asadón, si vieran qué bonito huele aquí. Este, no sé qué será. Si será limón o naranjo, pero está cubierto de azares. Bien bonito. Y bien rico que huele la cristal. Sí. Llegan las aromitas bien. Bien bonito. Pues déjeme, sigo yo aquí porque tengo la tarea, pues no, no está muy grande, pero algo. Aquí voy a hacer el corte. Mira. Para saber cuál es mi tarea. A ver. Ahí la llevas, ahí la llevas. ¿Si está derecho? Sí. ¿Si no lo enderezamos? Si no lo enderezamos. No, tú. Sí, esta es mi tarea mía. Es mi ocurrencia. Sí. Tienes que salirle al toro ahora tú. Pues ya arranqué todo el fracate y ahora sí aflojar la tierra para poderse revolver. ¿Qué tanto se tiene que aflojar? No te preocupes. Ay, ay, ay. Sí es lo bueno. Déjame traigo el corte. Ay, ahorita me dice, tú eres la que sabe. Tú eres el agricultor. Tú nunca sembraste nada. Nunca sembré nada. Yo así. Yo así le voy a cortar. Pues ahora sí ya voy a revolver la tierra, ya se ni debe escarbar. ¿Qué es eso? ¿No compró? Sí, estaba en la camioneta. ¿Me trae los guantes? Estaba en la camioneta whatever. Ya está. No sé. Sí. Quédale. ¿Qué es la camioneta? No compró? Mira, ya vieron lo que vino a visitar, el pavorreado. Pues miren, ya como de toda la tierra, pues más bien ya la regué. Ahora nada más es de emparejarla para formar unos pequeños juguitos y echar las semillas. Vamos a tratar de darle nivel, a ver si se, vamos a ver. En la parte más baja voy a echar el cilantro porque el cilantro ocupa más humedad. Bueno, eso digo yo. Bueno, pues yo ya acomodé aquí los sobrecitos de las semillas. Compré cuatro sobrecitos de cada uno. Y voy a hacer una línea primero, antes de marcar bien el surco con el asadón. Ya me traje uno aquí, otro aquí. Y ahorita lo hago bien con el hielo. Yo nada más sembraba, ya les había comentado, maíz, frijol y calabaza. Pero ya no me acuerdo qué tan hondo las sembraba. Así es que ahorita no me lo voy a escarbar otro poquito para que broten. Porque si también las entierro mucho, yo pienso que se ahogan con el agua y no brotan, no nacen. Pues a comenzar con los pepinos. Y ya se ahogan con los pepinos. siguen las cebollitas ¿cómo anda el hijo? voy a dar unos rabanitos ahora siguen las calabacitas sigue el cilantro ahora siguen los chiles por último la manzanilla y ahorita ya traemos hambre y voy a calentar unos saquitos que tenéis de frijoles con chicharro ya los santo abrió bueno hasta aquí precios están bien doreteaditos miren que buenos con el chicharroncito y los frijoles viejo ya están házale que ya unos se andaban pasando vamos a dejar de dejarlos quemados no, si hay si quieres pisar así quemadito no, si están buenos también pisos ya voy a mojar las piernas que lo que mire atrás qué hueillo de los pacorriales te pasa bien bonito yo le traje huevitos de mis gallinas para que te hagas un pane y el video da ya después nos deja grabar allá donde recoge los huevos ojalá sí ¿verdad? tiene un lugar bueno buenas tardes miren estoy bien contenta a ver qué bonito recibimiento muchas gracias pásenle pásenle gracias miren aquí se está echando esta bardita doble se puede dejar así sencilla nada más lo que es redondear la pues la base ¿verdad? y yo la quería doble pero yo la quería doble porque porque queda mejor se puede acomodar una ollita ahí arriba queda como más macizo queda como tipo mesita como mesita pero ya eso es al gusto según la necesidad de las personas ¿se puede decir? no ¿verdad? pues según como la quieran pues más bien y eso es al gusto pero queda van a ver ya cuando esté terminada van a mirar que se ve mejor y miren la hortaliza la mini hortaliza les digo ya van brotando miren qué bonitos yo pienso que estos son los rabanitos ya se me olvidó que era lo que sembré ahí voy a mirar sí yo creo que sí ¿verdad? pero ya ya van brotando varias semillas la manzanilla también ya va ahorita estaba mirando miren nada más ya va ya va ya va ay me siento bien contenta ¿cuántos días hace? siete días ¿verdad? fíjate que rápido encargamos un lavadero para ponerlo ahí al lado del fogón y pues ya llegó el muchacho o el señor no sé voy a mirar dijo que iba a traer varios para que escogiéramos voy a mirar a ver a ver cuál va a escoger mi marido me va a decir que el que yo quiera miren trae bases para los lavaderos pero nosotros le vamos a poner la base de ladrillo así es que de tabiquito ¿en dónde están amigo? en Deleno tienen puentes y bancas mesas una fuente estaría bonita los lavaderos aparentemente me irán igual pero nos está explicando que aquí trae fibra de vidrio y marmolina y no se enlama es que el 270 y este 220 vamos a agarrar el de 270 bueno gracias ok el lavadero aquí lo vamos a poner no sé si pegado allá o pegado acá pero aquí va ya después decidimos eso Beto ahorita le va a continuar aquí ya las barbitas que van en medio para echar el colado para poner los fogones y contenta de que si estaba saliendo todo lo que sembré así es que ahora voy a sembrar unos granitos de maíz colorado de frijol y de calabaza porque quiero tener hojas para corundas así es que mi laja estoy instalando ya comente pues ya aflojea un poco la tierra y voy a remolver la tierra de esta también y esta la voy a amistiar para poder sembrar ya me calentó el sol me fui a sentar un ratito estardé hasta allá y ya se estuvo bien caliente pero ahorita vamos a echar aquí está mi mamá que está supervisando el maíz está revisando que si esté todo bueno el que vamos a centrar va a ser maíz colorado y frijol pinto tengo fe de que si nazca el maízito la misma porque quiero cortar hojas para para corundas y hay que tener fe también de que elote de repente tenemos que cortar elote 3 o 4 y échale 4 y 4 de frijol también o nomás 3 ok ahorita lo está mira lo estoy tirando es que como me dio mi mamá otro eché todo el maíz ahora voy a echar el frijol igual 4 granitos y ya que lo tenga todo lo voy a empezar a cubrir y por qué va ahí mismo con el va junto porque si ya vamos a hacer flota igual sale junto porque se le echa el frijol se queda chaparrito y el maíz pues ahora si ya a cubrirlo con la tierra pues de limoncito para acá para atrás es frijol y maíz maíz y frijol y de aquí de limón para allá es calabaza y maíz ay uy si me asolí ahora si echar las semillas de la calabaza ojalá que cortemos unas celores de calabaza también pues aquí ya estamos formando las estamos formando las barditas que van a sostener el colado estamos con la camarita ya que estén las barditas hechas se pueden dar las medidas levantándolas para poderle sacar una foto y le ponemos como las medidas de donde a donde de lo que es de largo de hondo y de alto se la editamos donde le podemos poner medidas para que la gente mire si de cuanto quedó de largo y ya les damos la medida de lo que es la mesa y ya pues ustedes escogen que tan larga quieren la mesa o que o que tan hondo también y pues mientras de que Beto sigue allá en el fuego nosotros vamos a ir acomodando las bancas rompele mijo al plástico para llevarnos las partes van por partes ahora pues vamos a llevarlas para allá 3 4 5 6 7 8 9 pues vas a ser madrina o que porque te voy a levantar porque me voy a levantar a las 6 de la mañana a peinarte vas a ser madrina de quien y quieres roles de canela te ayuda uno o dos echamos dos mejor de uno no sé que Betito te va a ayudar si llévatela pues Beto o me la llevo yo yo se los me la llevo yo si trabajé en muchas cosas pero con tarjetilla no Betito pues a ver ya estamos moviendo estas si están bien pesadas y pues a pedirle ayuda a mi marido no que muy fregona verdad andaba yo yo sola puedo pero ya se está mirando bien pues casi se le igualó poquito verdad pero la que más se le parecía las banquitas se acabaron los ladrines otra poquito más y hace falta también para pegar el lavadero verdad y también faltan las varillas vamos a traer las varillas la madera ya la trajimos para detener el colado ¿verdad? si cemento tenemos nos faltan las las varillas así es que pues vamos a traer los ladrillos que hacen falta y pues varillas las plantas y el piso tío una vez pues tiramos ok así es que vamos a la tiempo son malvas la que sigue esa también se mira bien crecida ya está una idea que los dan como revueltas las dos pero esta de este lado se mira bueno las dos se miran bien bájala las dos ¿con tres ya crudas? si con esas tres ahí están más si están más crecidas estas rojas voy a agarrar voy a agarrar estas también que serán unas tres también para entreverar no son tan altas pero tan bonitas son cuatro esta está muy bajitas a ver esta de allá atrás también mira ¿cuál? aquí de estas de aquí de este lado de la derecha ahí estamos allá atrás que están bien tupiditas ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? hey ok vámonos entonces vamos a agarrar los ladrillos y varilla ¿cuántos? 160 160 más lo bueno que sea pues con estos 160 que vamos a llevar ya serían 680 tabiques en total pues ya vamos a agarrar las varillas ¿de cuántos son? voy a llevarme 12 12 piezas son de 3 octavos por 10 pies cada una yo creo con esas ya cortándolas me sale para lo que ocupo ¿12? 12 piezas me voy a llevar y también alambre ¿verdad? alambre un rollito un rollito para para amarrarlo sí ok empiezo deja yo agarro el alambre no hombre a ver déjalas pues ahora sí vámonos ¿por qué se nos hace tarde? ¿estás té? y eso que la neta más que me hace ¿eh? es que por eso porque está pesado te lleven joder sí pues está bien pesado este mira qué bonita se ve la hija mire pues las palmas las voy a meter acá adentro ¿por? sí ¿verdad? por el aire pues ahora sí a bajar todo lo bueno que se puede meter la caminita hasta acá ay ay si espinan si espinan si ahora me quedé sin camarógrafa anda se fue con retito a a la montaña mágica así a las seis banderas pues las palmitas y las malvas las traje para ponerlas aquí en nuestra jardinera pero como vamos a arreglar la pared yo creo mientras las subo acá ¿verdad? ahí en esta barrita si ¿verdad? si ¿verdad? si si se va a mirar mejor y pues queda más macizo también verdad pues las barditas ya quedaron listas ya nada más para acomodar las tablas y las varillas para el colado ahí están mi marido que anda ya echando medidas en las varillas para cortarlas de una vez porque pues hoy es fin de semana mañana se va a trabajar y ya nada más un ratito ya no me agarras ya no las que van atravesadas de 30 ya quedó verdad ya mañana no nada más se va a poner la madera las voy a amarrar o las vas a amarrar de una vez no ahorita no las voy a amarrar y ya las quito así y amarraditas o ya se pone la madera se sientan ya se siente otra vez otra vez ya tenerla está aventajado presentado después ya cortados pues miren mi marido está armando las varillas y mientras yo voy a mirar el pavo real ya se pasó para acá para adentro está comiendo que bonito ay pero ya lo asusté ya se va y pues acá por este lado cristal anda ayudándole a Beto a hacer la llave y Betito ya terminó Betito ya terminó ¿tú ya terminaste? pues saben que yo tenía muchas ansias para llegar a este punto del fogón para explicarles más o menos lo que uno tiene dudas cuando quiere construir algo y pues miren aquí ya está la base de la forma del fogón de cómo queremos la mesa y donde van a ir los fogones aquí viene el fogón para el comal y acá van a ir los otros dos para cocinar pues lo que sea ¿verdad? y pues aquí esta barda se pudo hacer sencilla pero quisimos que quedara doble para que queden más con más soporte y pues en esta bardita van detenidas las varillas miren ya que cortó Beto y aquí ya se detienen están dobles las bardas y en una se detienen de este lado también y esta pues está más alto porque aquí va la mesa esta es la mesa para batir la masa para batir todo para moler el chile y pues esta está un poquito más bajita porque aquí van y los fogones aquí ya se van a subir y para que quepa la leña y quede todo al mismo nivel y otra cosa ya está Beto cortando la madera para detener el colado ¿cómo va? vamos a empezar vamos a querer interrumpir así es que si hace ruido la mezcla todo ruidosa se va a cortar la madera para detener para que tenga la mezcla ¿verdad? cierre la nariz ahí va pues ya está quedando lista la armazón para el cemento para el colado ahí te vas a subir la varilla ya estas tablas se retiran ya cuando se seque el cemento ¿verdad? se se secó y ya queda listo el colado también ya queda el colado ahí de pendiente ¿de qué tablas son esas las que están paradas? 2x4 2x4 y este tablo ¿cómo se pide? es un triple de de media ok a los otros va a ser lo mismo también eso ya lo tienes listado y después va a esta otra para que detenga el cemento para que detenga el cemento pues comenzando con el colado ya están las tablas aquí bien puestas las maderas para ya cuando seque el cemento pues ya esas tablas se tuman y se quitan más bien ya están agarrando ya agarran su millón le dan a uno ves si es que no sabías pues no sé ya le andamos lo siento a mis pinche y yo mira el pavo el pavo real igual de relajados relajados que nosotros ya aquí mirándote ¿cuántos bultos fueron en este ¿qué edad? 5 5 de 80 de 80 libras en el lado de los no van a hacer los fogones la mesa el color de la mesa el color de la mesa pura crema de cemento este trae más ojos que el otro pues la tabla ya quedó le quedó el colado de donde va la tabla la tabla ahí la bardita esta y como la tabla no alcanzaba a llegar hasta el pie de la barda se le agregó esta otra ¿cómo se dice? hilada de tabisito o de ladrillo pues que es lo mismo ladrillito de cemento ladrillito de cemento y pues ahí está quedando se le está rellenando ahí también en el huequito que queda de la tabla la bardita pues ya se están formando las barditas aquí para los quemadores le están midiendo para que queden almero fregadazo así pues como angostas son las que vamos a usar pero van a llevar este ladrillito de ese rojo también por dentro le voy a poner ya el último le voy a poner una tapizada para que se como estos si soportan más mucho más el calor están hechos pues en calor van a hacer que aguante más para que no se desbarate y para que no se quebre el cemento para que no reviente el cemento porque si no después se les empiezan a hacer cuarteados entonces les recomendamos el ladrillito rojo por dentro pero ya depende y si no lo quieren poner pues no lo pueden poner lo único que se hace se empieza pues a reventar el cemento en pedazos ok ahorita seguimos fíjense que ahorita es cuando tiene más trabajo mi esposa en su trabajo es la temporada alta ¿verdad? si es cuando empieza apenas la temporada alta pero empezamos y empezamos con todo y él trabaja en pues está relacionado con la agronomía si y y pues ahorita es cuando más se necesita ahorita empieza aquí todo lo todo aquí alrededor del valle central hay mucho trabajo para lo que yo hago así que tienen muchos pedidos de fertilizantes ay 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 me traen como loco y me llevan bien y sale bien tarde y después de que sale llega aquí a joderle así es que por eso ha durado más edad pues miren el fogón ya quedó me gustó mucho como quedó la tabla ya le agregaste un aceite así te da que ocupa la madera un aceite para que no se reliente no para que no penetre el agua para el agua ok y pues ya nada más falta quitar las maderas del colado así es que vamos a la obra este es el aceite que se usó para la tabla y queda bien bonito aquí también ok entonces vamos a quitar las maderas del colado y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!